El ojo que llora tiene que ver justamente con parte de nuestra historia, porque es el lugar de encuentro para todas las víctimas, no es solamente las víctimas de las instituciones armadas o las víctimas de la policía o la víctima del sendero, no, el ojo que llora se lleva adelante como una propuesta de encuentro de todas las víctimas y todas las personas afectadas por el proceso de la violencia política. Un largo caminar buscando a sus seres queridos, gritando los nombres de quienes fueron arrebatados de sus hogares, se fueron quedando entre el viento de nuestras punas, en el fondo de los abismos de nuestra sierra, entre el arenal de la costa, en la profundidad de nuestros ríos de la selva, en medio de las calles inmensas o pequeñas de nuestras ciudades, en el corazón de sus familiares. El grito de justicia encontró en la memoria una forma de plasmarse. Y es que 20 años de violencia, de conflicto entre peruanos, nos dejaron huellas enormes. Se ha hecho el ejercicio de escribir en las piedras los nombres de las víctimas y su fecha de fallecimiento, ejecución, desaparición. Y también en el centro, luego todos estos caminos conducen a una piedra que está en el centro, que representa la Pachamama, y de esa piedra siempre está emanando agua. Y esa es justamente nuestra cosmovisión andina, representa el dolor de nuestra madre tierra por el sufrimiento de sus hijos. Y sus hijos y sus hijas, pues, somos todas las peruanas y peruanas. No sabemos dónde están nuestros seres queridos. ¿Qué ha pasado con ellos? Un día entraron a nuestra casa cuando estaban durmiendo o las sacaron, se lo llevaron y nunca más no sabemos de ellos.